Guapo, guapo, mira lo que está, borracho está en la teta Solo levantando a los millonatos, y el que no puede con ella es sin papá Guapo, 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 mira lo que está, borracho está en la teta Solo levantando a los millonatos, y el que no puede con ella es sin papá Y el que no puede con ella es sin papá Y el que no puede con ella es sin papá Mami tiene un culote como tiene que ser Esta crea que tiene el poder Y por ella compro todo lo que está aquí Ni en tu closet ni en tu pusina te va a acabar Hasta el piso yo le doy y él fue el que la hizo Iba a vender seis cholis, pero tenía compromiso Sigo dando palos solitos, no paran de marcar la rulito Gente como tú, los bebitos, se le coge de los bolsitos Como Robby hace pussy, mami quiero marino Donde sea no hace fila por lo rica que ella está Tú tranquila si se tira, pa, 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 pa Ponte pa' ponerte la vacuna Ande el burger y el chobel y no trabaja eso que tiene un chubel Los que le tiran y no tienen ti que terminan con cara de chubel Me dijo vamos a darle y yo se lo voy a escoger Para el pie se lo voy a escoger Un palo como el verdugo Yo se lo coloco el lujo Llamo a tu amiga y chingamos el plural Le pagaba romper el escudo Me dijo que no llego a su altura Le dije mami te lo juro yo voy a darte dura A ver cuantos que dura Hoy tu me vas a conocer Hoy si que te voy a dar con to' En to' la pos' se lo voy a tomar Y ya la rompa la mía Huepa, huepa, mira la que está borracha hasta la tata Solo le dan tanto a los millonetas Y el que no puede con ella siempre va Huepa, huepa, huepa Mira la que está borracha hasta la tata Solo le dan tanto a los millonetas Y el que no puede con ella siempre va Y ya, y ya, y ya, y ya Y el que no puede con ella siempre va Y ya, y ya, y ya, y ya Y el que no puede con ella siempre va Rao, Anka, La Sensei, Ay, Duvay, Rapkei, Rapkei, Kale, Karawai